Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y por lo que quiero inspirarte, inspirar a millones de personas a lograr todos, todos sus sueños. Por eso me ves aquí todos los días inspirando, por eso me ves aquí todos los días compartiendo contigo para que se vaya conectando al Club de la Mente. Saludos, 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 saludos chicos, saludos a toda la gente, déjame comentarios para saber que estás ahí conectado y poder verte y escucharte. Bueno, saludos, vamos a ver aquí está Javier, José, Armando, Lina, José García, ¿cómo estás? Alexander Arcos, Armando Romero. Bien, hoy vamos a hablar de secretos de liderazgo, los super secretos de gerencia y liderazgo de Jack Welch. El libro, de hecho, del cual vamos a estar hablando esta noche es de Jack Welch y se llama Jack Welch and the GE Way, es decir, las ideas gerenciales y secretos de liderazgo de los grandes CEO. Como sabes, Jack Welch fue el CEO de GE durante muchos años y, bueno, de hecho es una de las empresas más grandes del mundo y en el tiempo que él estuvo administrándola o siendo el CEO, el director general, funcionó de manera fenomenal. Así que por eso se le admira tanto en el tema del liderazgo y de la administración de negocios. Saludos, Ebe, Joel, Álvarez, Erick, Manuel, Tony, eres un ejemplo a seguir, dice Alba, muchísimas gracias. Pues bueno, de eso se trata, no de, ay, miren quién es, sino el ejemplo de hacer disciplina todos los días, de leer un libro por día, la cosa más complicada del mundo probablemente, leer un libro todos los días y compartir aquí, imagínate, me tomo unos 20 o 30 minutos de leer el libro todos los días, claramente con técnicos de lectura veloz y compartirlo aquí contigo otros 20 o 30 minutos. Entonces al final del día, una hora por día durante mil días, mil horas de entrenamiento, pero mil horas de ideas para ti, mil horas de inspiración para ti, para poder demostrarte cómo debes ser disciplinado, debes ser disciplinada porque eso es lo que te hace conseguir tus sueños, es lo que quiero, construir una comunidad, una súper comunidad, que si voy a México, que si voy a Colombia, que si voy a Argentina, que si voy a Chile, que si voy a Uruguay, que si voy a Paraguay, que si voy a Venezuela, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, España, donde sea, tú estés ahí y te hayas mejorado tu vida gracias al Club de la Mente. Ese es de verdad, de verdad el objetivo de este, de estos programas. Saludos a toda la gente, Eric, Manuel, Tony, André, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Ciro, Armando, ¿qué curso tomaste? Bueno, cursos de lectura veloz, todos los días, todos los días, todos los días, entrenamiento para poder mejorar la velocidad de lectura y la comprensión de la lectura. Sabes que mucha gente dice, yo leo lento y leo mejor, si lees rápido no entiendes, no es así, es al revés, si lees rápido entiendes más, si lees lento no entiendes nada, porque estás leyendo palabra por palabra, mientras que si lees rápido entiendes ideas. Muy distinto. Pues bueno, libro de Robert Slatter y la manera de Jack Welch para gerenciar. Y estas son las enseñanzas de Jack Welch, quien fue el CEO de, como ya te dije, General Electric durante muchos, muchos años. Creo que 20 años fue él el CEO, no estoy seguro de eso. Pero te voy a dar estas enseñanzas que a lo largo de la carrera de Welch, trabajando en General Electric, ha demostrado consistentemente con acciones. Y estos son algunos de sus mensajes. Presta atención y sigue todos estos consejos si quieres ser un tremendo líder en tu propio negocio, si tú eres el dueño de tu propio negocio. Primero, actúe como líder, no como un gerente. Eso es muy importante. ¿Cómo actúa un líder? Un líder es el ejemplo, un líder busca el bien de todos, un líder busca la empatía, pero un líder sabe que tiene que poner reglas y rigidez, y un líder no permite que haya bajos estándares entre el equipo de personas. Fíjate, los consejos que él dice, actúa como líder, no como gerente. No te limites a administrar, es necesario liderar. Es necesario ser una persona que dirige de la manera correcta, no solo administrar y decir, bueno, este va para acá, este va para acá, este va para acá, estas son las reglas, 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 reglas. No solo se trata de eso, también tienes que ser un líder. Saludos a toda la gente, gracias por conectarse. Además de esto, dice, no le tenga miedo al cambio, acéptelo, por supuesto, como líder, no le puedes tener miedo al cambio, acéptalo todo el tiempo, tu negocio va a cambiar, 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 cambiar. El problema con el cambio es cuando te tardas en aceptarlo, porque el cambio es inevitable, el cambio sucede. Te lo digo, por ejemplo, ahora, yo en los últimos 10 años que he hecho negocios en internet, recuerdo que era tremendamente sencillo cuando yo comencé, yo hacía un producto y se vendía por miles y miles y millones y millones. ¿Por qué? Porque en internet no había nadie. Después de eso empezó a haber más competencia, más competencia, empezaron a poner grandes herramientas que me facilitaron el trabajo y llegué a más y más y más y más personas, pero luego empezó a haber competencia, empezaron a poner reglas y leyes, Google AdWords baneaba cuentas, entonces todos se fueron para Facebook, Facebook empezó a banear cuentas, entonces ya no había dónde hacer publicidad, empezamos a hacer publicidad en YouTube, YouTube también metió problemas y después de eso empezaron a existir un conjunto de situaciones que empezaron a complicar todos los negocios por internet. Las redes sociales llegaron, llegaron los celulares y los smartphones y las tablets y el iPad y todas las tecnologías que complicaron los medios de comunicación por internet. Así que, ¿cambios? ¿Qué crees que hice? Me puse a llorar porque Twitter dejó de funcionar, me puse a llorar porque Twitter dejó, Facebook más bien dejó de mostrar las publicaciones y ya no sirve para nada poner contenido. No, no te pones a llorar, buscas nuevos métodos, buscas nuevas maneras para hacer que tu negocio funcione, así de sencillo, entonces no le tienes miedo al cambio, haces cambios. Saludos, Mauro, ¿cómo estás? Ya no me escribiste. Camilo, Eric, qué gusto saludarlos a todos. Dejen comentarios aquí para saber qué opinan al respecto de esto. ¿Deben ser ustedes personas que le tienen miedo al cambio o deben ser personas que aceptan el cambio? ¿Y cómo están actuando hoy en día? Siguiente consejo, cultive gerentes que compartan su visión. Todo su equipo debe compartir su visión, deben ir en la misma línea. Eso está por encima de los títulos, de los estudios, de la experiencia, la visión. Que quieran ir en el mismo camino que tú. Sobre todo al principio, necesitas gente que tenga la misma visión que tú. Saludos, Antonio, desde Tijuana, dice por ahí. Vamos con el siguiente consejo. Enfrente la realidad y luego actúe con firmeza. Me encanta este. Enfrente la realidad y luego actúe con firmeza. Uno de los grandes errores de los líderes y de cualquier persona en general es no enfrentar la realidad. No enfrentar la realidad y tratar de evitarla. Evitarla, dar la vuelta, llamarle de otro nombre, ponerle otra etiqueta, no mencionarla, no verla. Y el resultado es bien sencillo. No. Cuando tú tratas de evitar los problemas como gerente, como líder, luego explotan. José Saludos, desde Wisconsin, los negocios son simples, no los complique, por supuesto. Ve las cosas de la manera más racional y específica posible. Ve las cosas de la manera más racional y específica posible. Segundo consejo de la noche que da Jack Welch. Construya la empresa líder del mercado. Sea el número uno o el número dos en su mercado, no más abajo. Si usted es el número tres, cuatro, cinco, diez, pues no va a vender nada. Si no puede ser el número uno en el mercado, mejor dedíquese a otra cosa. Si un negocio no funciona, arréglelo, ciérrelo o véndalo. Míralo, a eso se refiere con que los negocios son simples. Escúchalo, te lo repito. Si un negocio no funciona, arréglelo, ciérrelo o véndalo. Y no se tarde tanto en arreglarlo. Simplemente arréglelo, ciérrelo o véndalo. Si su negocio no funciona, tiene tres opciones. Busque oportunidades de dar grandes saltos. Siempre, siempre, siempre que puedas avanzar rápido, busca esas maneras para apalancarte hacia el siguiente nivel en tu negocio. Saludos para poder promover tus negocios. Pero manda un mensaje y con todo el gusto del mundo, Hernán, por favor. Vamos con el siguiente consejo. Busque oportunidades. Crea una cultura de aprendizaje. Por supuesto, toda, toda la gente debe estar en tu negocio, en tu empresa, en tu equipo, en constante aprendizaje, en constante crecimiento. Pero con mucha claridad. Lo que no sirve, no sirve. Lo que hay que arreglar, lo arreglamos. Lo que hay que cerrar, cerrarlo, venderlo, tirarlo, quemarlo. Muy, muy claro, muy, muy determinado. No rumbear información, no llorar y sufrir porque las cosas no funcionan, ni darle vueltas al asunto, ni filosofar. No te busques, no te juntes con gente que le guste filosofar sobre los negocios. Cómo deberían de ser, cómo debería de funcionar, por qué Facebook ya no sirve, por qué, etcétera. Si no, enfócate en lo que da resultados y en lo que sí funciona y punto. Cree organizaciones sin fronteras. Siguiente consejo, deshágase de la burocracia. Claro, de los papeleos y estos asuntos. Lo más posible. Claro que necesitas papeles. Claro que necesitas formalidades. Claro que necesitas orden. Más no, así, burocracia. Es muy diferente, muy diferente. Dealer, saludos. Lily, saludos. Muchas gracias. Ercilia, saludos. Siguiente, siguiente. Hágalo sencillo y ágil como un pequeño negocio. Por más que sea un negocio enorme, hazlo lo más sencillo posible, rápido. Los negocios se tienen que mover rápido. La comunicación debe ser rápida si quieres tener éxito. Porque así funciona el mundo hoy en día. Destruya todas las fronteras. Siguiente comunicación. No hay necesidad de crear rangos. Si tú estás allá, yo estoy aquí. Respeto, sí, entre las distintas jerarquías. Mas no, falta de comunicación. No permitas que exista falta de comunicación en tu negocio. Rápido. Todo debe ser rápido el movimiento de la información dentro de tu negocio. Lo más rápido posible. No siempre puedes estar ahí todo el día, cada minuto. Pero sí lo más rápido posible. Creo organizaciones sin frontera, te lo había dicho. El consejo 4 que da Jack Welch. Aprovecha a su gente. Son su ventaja competitiva. A tu gente su ventaja competitiva. Sea rápido, simple y ten confianza en todo tu equipo. Ya te lo había comentado. Aproveche el cerebro de cada empleado. Sí, utilícelo en donde mejor está produciendo. Tengo un ejemplo. Una persona que era parte de mi equipo de ventas. Sigue trabajando, de hecho, en mi equipo de ventas. Pero ahora también me está apoyando en la creación de todos los videos, el marketing, etcétera. Porque esa es una de sus grandes habilidades. Y así, conforme vamos creciendo el equipo, vemos en dónde es donde más puedes aportar. Y ahí lo colocas. Si alguien vive frustrado por donde trabaja, no te va a producir de la mejor manera. Y nadie va a ser feliz con eso. Lee, ¿cómo estás? Un gustazo para ti también. Qué gusto saludarte. Un abrazo para ti. Que estés muy, muy, muy bien. ¿Qué más? Crea una atmósfera donde los empleados puedan opinar. Pero no que se sientan tampoco las personas que les corresponde ese tema. Muy importante saber que esto es un equipo, que todos estamos trabajando en conjunto. Sin embargo, es muy diferente ser un equipo y trabajar en conjunto que tener potestad de un negocio. Todos podemos comentar, más no que el negocio se rija por eso. Muy, muy importante que sepan que son opiniones, que sepan que son aportes y que todo suma en conjunto. Que nadie tiene la última palabra más que el conjunto y lo que funcione. Lo que funcione. Tu opinión puede ser fantástica, pero puede no ser útil, puede no ser necesaria, puede no ser buena. Entonces, la dejamos para un próximo día, por ejemplo. Elimina el elemento jefe, ¿sí? En la medida de lo posible. No eres jefe. Establezca metas agresivas o estiradas. Claro, metas agresivas. Siempre búscales crecer. Siempre apóyalos y que lleguen al siguiente nivel. A toda tu gente de ventas. A tu gente de todas, todas las áreas que puedas tener. En mi caso, principalmente es ventas. Y yo siempre estoy tratando de decirles, hey, vamos a más, vamos a más, vamos a más, vamos a más. Enfoquémonos en más, 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 más. Todos los días, todos los días. Yo voy a poner todo lo que ustedes necesiten aquí sobre la mesa. Pero enfoquémonos en avanzar y en crecer, ¿sí? Gustavo, es cierto, dice, Camilo, gracias. Gracias, bueno, me están llegando notificaciones de ventas ahí por Hotmart desde mi celular. Es muy bonito que mientras estoy transmitiendo reciba tres o cuatro ventas. Creo que recibí ahora. Vamos ahora con... Siguiente consejo. Estimule los servicios y la globalización. Claro que sí. La globalización. Lo cual quiere decir vende por todos lados. Vende en todo el mundo. Utiliza las redes. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos usando todas las redes. Estamos usando YouTube, estamos usando Facebook, estamos usando WhatsApp, estamos usando Instagram. Todo lo estamos usando. Y siempre estamos analizando cuál es la manera más inteligente para no perder tiempo de promover, de generar marketing, de generar publicidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos con el consejo número seis, que de hecho es el último consejo de la noche de Jack Welch. Y es promueva la calidad en toda la organización. Todo empleado debe ser responsable de la calidad. Muy importante. Todo miembro del equipo debe ser responsable. Sí, claro. De las ventas, del negocio, de su responsabilidad. Pero también de la calidad. Debemos todos tener la misma visión. Estar en el mismo conjunto. Y si no, no estás realmente, si no estás conectado con el lugar donde trabajas. O si tú como miembro de un equipo no sientes que tienes la visión del lugar donde estás trabajando. Ni tú vas a estar feliz, ni vas a aportar a la empresa. Y si tú tienes un miembro de tu equipo que no está en la misma visión y en sintonía contigo. Ni vas a dejar a la persona crecer. Ni tampoco tú vas a tener un miembro del equipo productivo. Al final entonces, solo consigue personas que tengan tu misma visión, que tengan tu misma hambre. Que tengan tu misma búsqueda. Y por supuesto, para lograr la calidad, mida, analice, mejore y controle. Mida, analice, mejore y controle. Probablemente la cosa más importante de todas las que te dije en esta noche. De cómo liderar al estilo Jack Welch. Mida, analice, mejore y controle. Todo lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede cambiar algo que no sabes ni qué estás haciendo. A mi equipo de ventas, por ejemplo, ahora le estoy diciendo, tienes que medir. Tienes que saber cuántas personas te están entrando cada día, cada semana. Tienes que saber de dónde son. Tienes que saber qué edad tienen. Tienes que saber a qué se dedican. Tienes que saber... De hecho, hay una lista del estilo McKay que les había hablado. Que dice las 66 cosas que debes de saber de tu cliente. Probablemente a mucha gente les preguntaré. Hay mucha gente de ventas, por ejemplo. ¿Cómo se llama tu cliente? No saben. ¿De dónde vive tu cliente? No saben. ¿Cuántos años tiene tu cliente? No saben. ¿A qué se dedica tu cliente? No saben. ¿Cómo le puedes vender? ¿Cómo puede ser su amigo? ¿Cómo puedes ofrecerle productos y servicios si no tienes idea de quién le estás ofreciendo? Primero, mide. Segundo, analiza. Si no te tomas el tiempo para, una vez que has medido, considerar, bueno, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es el desperdicio? ¿En dónde puedo aprovechar más mi tiempo y mi esfuerzo? Si no haces ese análisis, nunca vas a poder pasar al tercer paso, que es mejorar. Hacer cambios en todo tu negocio. Hacer cambios en todo tu negocio. Y por último, controlar. Controlarlo para asegurarte que todo el trabajo que hiciste de medir, analizar y mejorar se está implementando. Chicos y chicas, esos son los consejos de Jack Welch en esta noche. Síguelos, de verdad, si quieres ser un gran líder. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque como que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Dale a compartir, déjame tus comentarios. Prepárense porque el episodio 600 ya se viene. Este fue el 573. En menos de 27 días vamos a estar en Guadalajara. Compartiéndote cómo pasar de Godínez a empresario. De Godínez a empresario. Prepárate porque es el episodio 600, única vez en la historia que vas a ver este episodio siendo celebrado. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.